Con estos rótulos se informa a los turistas que visitan Playa Dominical que hay que tener mucho cuidado con las corrientes de resaca y con las mantarrayas que frecuentan esta zona y que su picadura podría ocasionarle un gran dolor. Dominical está dentro de las playas peligrosas del país. Sí, esta playa es declarada roja, muy peligrosa y por esa razón nos mantenemos alertas y constantemente vigilantes acá en la playa y en la Costa Ballena porque las corrientes de resaca son muy comunes y están siempre aún con la marea subiendo y la marea bajando. La observación del mar es importante para divisar las corrientes de resaca que son frecuentes en Dominical y Ubita. Se observa un color oscuro de sedimento por las corrientes que hay abajo en lo profundo y se originan debido a que igual que en un pichel el agua busca la parte más baja para reunirse y así salir. Eso es lo que sucede con las corrientes de resaca. En el caso de las mantarrayas, estas son frecuentes por estos días en la zona de Dominical, por lo cual una simple forma de caminar podría ayudarlo para evitar una dolorosa picadura. Estamos en temporada de reproducción de mantarrayas, hay muchas bebés que por decirlo así es muy peligroso, hemos tenido accidentes con niños y adultos que han sido lastimosamente picados por una de estas y lo que les recomiendo es caminar con los pies arrastrados, de esa manera cuando ella lo siente, ella se va, pero si uno la maja es ahí donde ella pica. Los guardavidas ya están listos para recibir gran cantidad de turistas que en muchos de los casos desconocen detalles importantes acerca de esta playa. De año siempre llegan muchas personas de San José y diferentes partes del país, igual extranjeros y hay que permanecer informándoles porque muchos vienen aquí sin conocimiento alguno, sin fijarse en las mareas y eso es lo que ocasiona muchos accidentes. Cuatro guardavidas vigilan Dominical, cuatro Playa Hermosa y dos más Playa Ventanas.